Cuba trabaja actualmente en cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19. En la jornada de este jueves, el segundo grupo de voluntarios de Soberana 2 comenzó sin contratiempos. El ensayo clínico fase 1 llegó de su aprobación por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED. Bueno, pues después de la vacunación del primer grupo de 20 voluntarios y de no presentarse eventos adversos en la administración del producto, esta semana continúa la estrategia de evaluación clínica en otros 20 sujetos. La autoridad reguladora SECMED inspeccionó el desempeño de las buenas prácticas clínicas para verificar el cumplimiento del protocolo aprobado y garantizar así la protección, beneficios, derechos y seguridad de los individuos involucrados en la investigación clínica. Como se ha informado por los científicos del Instituto Finlay de Vacuna, la novedad de este candidato vacunal consiste en ser un fármaco innovador, sin precedentes, entre todos los desarrollados para enfrentar la COVID-19. Con Soberana 2, y esta es la innovación, se espera que la inmunidad alcance la mucosa del tracto respiratorio para evitar la entrada del virus y será así el candidato vacunal para la población.